Debo decir que la scelta ha estado la ocasión, la oportunidad de venir aquí en Colombia y en Cali. Con una colombiana, como le he dicho, era muy fácil de saber que era el lugar a donde podía presentar una colección. Carolina me había dicho muchas cosas de la Colombia. Yo conocía en general imágenes de Colombia y era una oportunidad para mí muy excepcional. Creo que en este momento, hace muchos años, el mundo está globalizado. La gente viaja, ve diferentes, visita y vive con diversas culturas mixtas. Es decir, en todo el mundo está aquí, está bien. Es una cosa que da el empezo de mi carrera y mi trato, el mix de cultura. Por ejemplo, imagina esto, es una cosa que será un desastre de finir, de no continuar a hacer cosas tan bellas. Por ejemplo, yo, que me gusta mezclar, mezclo pero con bases tradicionales de esa teoría francesa, tradicionales de cultura francesa. Bueno, es porque pienso, por ejemplo, no era para chocar a la gente, debo decir. Todas las cosas que he hecho y que una parte de la gente ha probado mucho provocativo, en realidad era solamente que pienso que el mío trabajo, el trabajo de diseñadores, es demostrar la evolución en la sociedad. Pienso que cuando hacemos esta profesión y que presenta en forma de show, de colecciones, es se meten un poco en la arena, en la plaza de toros, ¿verdad? Y que después hay críticas buenas, malas, justas, injustías, todo, pero nos presentamos a esto. Es normal que la gente esté en acuerdo o en un desacordo, esto es normal. Pero al final, pienso que la crítica es positiva. Bueno, ¿qué es que yo hago? Una cosa muy simple, yo soy una persona muy normal. Bueno, quiero decir primero que estoy muy afortunado en el senso que yo vivo la mi pasión. Cuando era pequeño, yo quería hacer esta profesión. Cuando no trabajo, trabajo, en un senso, es verdad, porque pienso mucho trabajo, la verdad, pero también para soñar, a hacer soñar nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué me ayuda a hacer soñar? Ver películas. Me gusta mucho el cinema, me voy mucho al cinema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!